Todos los domingos cuando iba al campo me sentaba detrás de la portería Y siempre pensaba, quiero ser ese hombre Él no es como los demás, ni siquiera viste como ellos Es un juego de pies y él usa las manos Yo quiero ser ese hombre Está solo y espera Parece que nadie se da cuenta de que sigue Hasta que vea algo en su cuerpo se contrae Puede sentir su tensión con cada metro que gana el delantero Da un paso adelante como diciendo Aquí estoy yo y no voy a dejarte pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!